Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Santos ya estaría en busca del reemplazo de Otero por el traspaso oficial al América, ante la inminente partida de Juan Otero al Club América, el Club Santos Laguna ya estaría buscando el reemplazo del atacante colombiano justamente en Sudamérica. Fuentes cercanas al Club Santos dieron a conocer que es muy probable que el presidente del club, Dante Elizalde, se haya trasladado a la parte sur del continente para tratar de amarrar un refuerzo más, para cubrir el hueco que dejaría Otero. La directiva albiverde se ha movido rápido, tras oficializar la llegada de Juan Otero al América, quien en el partido ante el Necaxa el pasado domingo ya no entró en la alineación y estuvo en la banca solo para cubrir con el requisito de número de elementos para relevo, pero sin la intención de ser utilizado por el técnico Pedro Gainsinha. Aunque son momentos en que Santos está más para que le den y no que le quiten, aún no ha debutado a sus dos refuerzos, el uruguayo Franco Piscichillo y el argentino Leo Suárez, quien ha jugado con el equipo sub-20 albiverde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!